¡Banqueta! 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 ¡Panqueta! 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 A eso me refiero, si su visión es mejor, él lo entiende, pero se les aleja las manos como la inexperiencia que tiene. ¡Ese apoyo sí se ve! 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 ¡Atención por la manchata! ¡Atención por la manchata! ¡Nadie por la avenida! ¡Absolutamente nadie por la avenida! ¡Qué difícil es que le pète! ¡Se pede! Sí, bitcoin al mar Owen! Gracias.